Mi corazón es colorado, soy colorada de corazón Somos más por todos lados, soy colorada por corazón Para adelante Lilian Zamaniego, senadora 2023 Soy del partido Colorado, con mil triunfos coronados Arraigado en mis corazones, mi escudo y caparazón Por convicción soy colorada, de pequeña enamorada Con principios y valores siempre fuimos ganados Mi corazón es colorado, soy colorada de corazón Somos más por todos lados, soy colorada por convicción Mi corazón es colorado, soy colorada de corazón Somos más por todos lados, soy colorada por convicción Late, late mi corazón colorado, la que rescató de la llanura El poder al partido Colorado, Lilian Zamaniego Su corazón es colorado De raíz con mi familia, soy colorada y sin rencilla Más que pasión, un sentimiento en Paraguay, la que rescató de la llanura Serenduvina en la mitad, y abajo que hoy no me va Ya capaz de no ver a mi Colorado, la que rescató de la llanura Mi corazón es colorado, soy colorada de corazón Somos más por todos lados, soy colorada, soy colorada de corazón Somos más por todos lados, soy colorada por convicción Somos más por todos lados, soy colorada de corazón Omar Héctor Almeida